¿Saben qué? Parte de inútiles. Me recuerdan más a Manfredi y Hosson. Muy bien. ¡Qué horror! ¿Sabes? Si no hubiese atrapado te a ti, y a tus amigos, gracias a la ayuda de mis fieles aliados. ¿Cómo se atrevieron a traicionarme? Mentimos, mentimos mucho. Ya somos expertos. No teníamos un trato. ¡No se hacen tratos con fantasmas! ¡Ya se sabe que no somos de confiar! ¡Así es, mis cuatro protegidos! ¡Los engañaron como profesionales! Lo que nos faltaba, ya se van nuestros amigos. También se nos va nuestra fuerza. Y a ustedes, mis leales espíritus, les tengo una tarea muy especial. ¡Oh, viva! ¡Qué suertudos! Ustedes vayan a destruir a ese usuario pobre y sus amigos. ¿Destruirnos? ¿Tú quieres que desaparezcan para toda la eternidad? Creo que no podré hacerlo. ¿Primero los ayudamos? ¿Y ahora tenemos que destruirlos? Ni que Vitreius nos diera a elegir. Son ellos o nosotros. Ay, mi problema es que creo que el amarillo se enamoró de mí. ¿Qué? Creo que se enamoró. ¡Qué loca estás! Sí, obvio. Pero ¿eso qué tiene que ver? Oigan, ¿pero qué les pasó? No les interesa. ¡Mucho! ¿Pero qué podríamos hacer? Vitreius... Pinky. Vitreius nos enseñó todo lo que sabemos. Y se decreta que todos los seres no fantasmales en el inframundo serán ejecutados inmediata y despuésmente. Firmado, señor Vitreius. Rey de todas las cosas muy calientes y húmedas. Esto debe ser una broma. Ahora quieren acabar conmigo. Es un paquete. Es parte del servicio. Así que, ¡aquí vamos! ¿Listos? ¿Apunten? ¿Apunten? ¿Apunten?